Hola amigos de Spellcast del University, ¿qué tal estáis? Bienvenidos todos a Hogwarts de nuevo. Estamos aquí con nuestras dos casas, ¿sabes? Ya teníamos la oportunidad de hacer alguna casa más, vamos a intentarlo. Oye, ya lo estáis viendo, doble episodio, doble episodio para daros a todos vosotros, que os encanta. Y sobre todo ver juegos nuevos, últimamente que no subo nada, pero es que este había que subirlo. Así que venga, me seguís con las aventuras, vamos allá, vamos con Hogwarts, con Jota. ¡Ujú, mercados de dragones! ¿Qué dices? ¿Tienen? Sí, se puede comprar un dragón. Pero esto como era Harry Potter, ¿no? Que había el dragón, no es de rumano, el dragón de no sé dónde. ¡Ujú, eh! A ver. ¿Cuánto vale? ¿125? Bueno, tenemos dinero. Sí, sí, dámelo. ¡Ujú! ¿Cuántos quedamos? El azul, por supuesto. Ah, es de alquimia, este de natural y este de arcano. Uh, sí, este. El de arcano, porque nos vamos a especializar en magia arcana, pues no quedaremos este. ¡Eh! ¡Dipfolk! Ostras, esto es un señor de estos de las aguas, ¿cómo se llaman, tío? Sí, sí. Oye, tú te vienes, tío, que tú no tengo a nadie. Vete a Sliceril. A Peggy esta no la quiero. Necesitamos uno más, uno que sea bueno. ¡Ojo! Sí, sí, George, George, este se viene a Sliceril. Este se viene a Sliceril. ¿Y este qué es? Medio orco, no, tú no. ¿Y este? Tampoco, que tenemos 12 de cada. Venga. Vamos a ir comprando, ya sabéis, ¿eh? Aquí, en cuanto vaya subiendo esto, vamos a ir comprando. Dame. Oye, en refractoría ya tenemos uno, ¿no? Sí. Esto, la habitación arcana, trae. La habitación arcana se va a venir encima del dormitorio. Y profesor va a ser Teodula Otagaloc. Cobarde no, tío. Uf, bueno, ganancia en wisdom. Venga, te vienes tú. Tagaloc. Vale, nos falta... No, ya está. En principio ya tenemos todas en marcha, ¿no? A lo mejor nos falta la habitación de... ¿Veis? El dragón ya lo podemos poner aquí. Mira, 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 que tenemos el dragoncito. La habitación de Gryffindor. Oye, podemos tener como varias habitaciones, ¿no? Ojo, 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 que han empezado las clases aquí. Está todo el mundo aprendiendo aquí magia oscura hasta la de Gryffindor, ¿eh? Madre mía, mira, mira este. Mira este negro manciado. O sea, vamos a... Menudos bicharracos que vamos a sacar aquí, ¿eh? Vamos a sacar gente muy peligrosa. A ver, de la light. ¿Qué tenemos? ¿Esto? No, no, dame el Hero's Chapel. Sí, sí. Venga. Eh... Pues venga, aquí encima. Dale ahí. Venga, Iron Fist. Yo creo que te vienes tú. Hipocondriaco de la luz. Bueno, sí va. Venga. Uy, qué chulo, ¿no? ¿Y esto? Madre mía, esto, esto. Aquí van a enseñar aquí magia de la luz a muerte. Venga, que tenemos que seguir haciendo la torre de la oscuridad. Una habitación con dientes, tío. A ver. Esto genera una poción, un ingrediente de una poción. No, 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 no. A ver, dame... Esto, la arena de los asesinos. Esto tiene que ir aquí, ¿no? Vale. Y va a ser Botolf. Madre mía, es que vamos a tener que especializarnos en magia arcana. A ver si de momento estamos aquí a muerte con la magia oscura. Uy, pero buenísimo. Así conseguimos hacer una torre y... Eh, ¿un prestamisto o qué? A ver, el mercader del oro. Vamos, el banquero. ¿Qué pasa? Vale, un inversor, ¿no? Vale. Pero es que ya tenemos dos de estos. Tenemos que hacernos arcanos. Eso. Y un alchimago. Eh, no, no, no. No quiero tu dinero. Fuera de aquí. O sea... ¡Ojo! Hemos hecho bien, ¿eh? Y muchas gracias por rechazar la oferta. Enseñar la magia a todo el mundo. Vale. Pues muy bien. A ver, que no quiero gente. No seas pesado. Es que necesitamos una nueva casa, aunque sea. Bueno. Pues nada, oye. ¿No teníamos escuela de la habitación de la luz? Pues venga, oye. Va, para aquí. Vale. Jackson. Joder, Ingridy, tío. No, tío. Que tú eres un crack. Clumsy. Madre mía, eso es de... Eso es de aberración. Oye, pues no sé. Yo creo que va a ser este. Vente para aquí. Lo único que quiero saber... ¿Cómo puedo saber si las habitaciones no? Porque veis, ahora viene uno cansado y solo hay cinco camas, ¿eh? Evolution level. Esto como se sube. Bueno, luego lo miraremos. A nadie le gusta dormir aquí. Bueno, no puedo imaginar. Ojo, la clase de herbología, ¿eh? ¿Quién eres tú? Jonathan. ¿Listo? Ah, ¿qué tenemos ahí? Inspiring teacher. Ah, para perder un trato negativo. Ostras. Alérgico a los crustáceos. Si no... Sí, sí. Porque dice, los cangrejos te pueden matar si te pican el pescuezo. Ojo, ¿eh? Oye, pero tenéis que ir subiendo. Oye, ¿podemos ver si ya tenemos en plan alumnos top? ¿Dónde podemos ver si hay alumnos top? A ver. Aquí. Podría hacer como un ranking o algo, ¿no? A ver. Voldemort, ¿tú cómo vas? Nada, tú solo has sacado esto de la luz, ¿eh? Pero de la magia oscura no. A ver. Este sí, mira, 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 ¿eh? Jolín, eh, Laurens, ¿eh? Te vas a volver aquí... Un especialista. Perdón. Oye, que nosotros no hemos cogido a nadie. Sí, a uno que le ha salido un tentáculo, tío. ¿Por qué le ha salido un tentáculo? Aberración. Dice, pierde esa luz en el tiempo. Tiene un porcentaje de desaparecer en la enfermería. Trigger, o sea, desarrollado por el estudio de la magia oscura. Madre mía. ¿Os imagináis que vamos a devolver a un alumno que le ha salido un tentáculo en la cabeza? ¡Hostia, tío, qué bueno! Buenísimo, tío, buenísimo. Oye, que necesitamos hacer una casa. Venga. Oye, pues no tenemos mucho dinero, ¿eh? Pues nada. Oye, ven. Ven aquí. Que esto de la magia oscura está subiendo esto como si nada. Ah, 250. Pues nada, esperaremos un poco. A ver, ¿qué pasa? Poción de la fertilidad. Que tenéis un problema los campesinos. ¿Para qué? ¿Para que me inundéis el colegio? Ah, para las vacas, perdón. Es que no tengo alquimistas. A ver, ¿hay alguna forma de decirle que no? No, no te pones a ayudar, lo siento. Ostras, qué pesados. Bueno, cogemos uno de cada de momento, a ver si nos dan un poco más de dinero. Pero tiene que ser gente buena, ¿eh? Diligente. Este es un poco lerdo. Richard, lo siento, no vives. Tú, ¿qué tal? Huérfano. Cómico. Es que tú duermes mucho, tío. Uy, este no aprende. Fuera. Mar... 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 Marcia. Marcia. Hiperactivo y... Venga, venga. Si tú te vienes a Gryffindor. Uy, uy, espera, que me he equivocado. Gryffindor. Gryffindor. Y Andrew... El arcano. Y chatty. Venga. Un poco marujilla este, ¿eh? Venga, que te vienes a Slytherin. Y Christopher nada. Y tú tampoco. Ah, es que cada vez es más caro, ¿eh? ¿Veis? Ahora vale esto 300, ¿eh? Pues nada, espérate. Bueno, tenemos que hacer una de la habitación de la alquimia. Venga, a ver. Ojo, eh. O sea, a quien tenga tres en demonología le van a dar unos cuernos del demonio. No, no, dame el Black Dragon. ¿Dónde podemos poner el Black Dragon? En esta... Aquí no, no tiene ningún sitio, ¿Black Dragon? ¿Qué dices? Vale, si se cruzan con él. Vale, no hay ningún sitio para él. Ah, mira aquí. Pues es la entrada del colegio. ¿Vendrá alguien por aquí? Pero se puede cuando entre y salga. Oye, ¿cómo va la habitación? Mira, 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 míralo. Míralo. Mira, dragoncito. Dragoncito. Ahí, ahí. Ataca a todos los que están durmiendo. Ataca a todos los que están durmiendo. ¿Listo? Vale. Madre mía. Es que le salen llamaradas en la cabeza a la gente, ¿eh? De estudiar nigromancia. A la nigromancia. Vale, esto es 150 nada. Vale, ya podemos hacer la alquimia. Eh... Uy, ¿qué hacemos? ¿El observatorio? ¿El workshop de la poción? El plantamiento. Nada, clase de pociones, obviamente. ¿Y dónde les metemos la clase de pociones? ¿Venimos por aquí o qué? Vamos a empezar a expandirnos un poco por aquí. Bueno, por aquí más clases. Ruta Vaga, me ha gustado tu nombre. Tú te vienes. ¿Qué? A ver. Ostras, qué lento sube esto, tío. ¿Hay alguna forma de ganar más dinero? ¿Cómo se hace esto? O trayendo más gente, ¿no? ¿Cómo con una escuela sin disciplina? ¿Eh? ¿La asociación de padres? ¿Ha escuchado que la disciplina se ha vuelto un poco... Está un poco mal en el colegio. Están desapareciendo nuestros valores que dices. Ah, estáis exagerando, tío. ¿Y esto? Ah, para meter a los niños en la cárcel, tío. Sí, sí, no os preocupéis. Aquí tenemos mano dura, ¿eh? Oye, vamos a atraer más gente porque es que si no, aquí no llega el dinero, ¿eh? Bueno, ponemos una de cada. A ver, este es de la naturaleza y otro cotilla. Pues venga, Kate. Tú a Gryffindor. George, ¿tú qué eres? ¡Un elfo! ¡Ah, Gryffindor! Mark. Procrastinador. Juli. Claustrofobia. Pues tú a Glytherin, que te van a quitar la claustrofobia rápidamente. Esto es la alquimia, Dick. Sí, sí, es Glytherin. Y ya está, que tenemos 15 y 15. Nada. Oye, tenemos todas las habitaciones aquí a tope, ¿no? ¿Cómo hacemos más habitaciones? Oye, vamos a ir a hablar con la gente, tío. Necesitamos dinero. ¿Alguien que me vaya a dar dinero? ¿Los orcos? A ver, vamos a hablar con los orcos. Humanos, ¿qué queréis? Se escucha como música. ¡Uh! Ah, que están haciendo los cerdos olimpicerdos. Cuidado, eh. Van a empezar. Oye, pues podríamos mandar a alguien, ¿no? A ver. Vengo a recordaros que somos aliados. ¿Y esto? He escuchado que tus chamanes están, como se dice, giftedes, giftedes, que están bendecidos, sabes, que están inspirados. Podrían ayudarnos, pero ¿esto qué pasa? Que nos traen... Que nuestro profesor no. No, esto no podemos. ¡Apostar! Betón, ¿no? ¿Y aquí? Ostras, pues a lo mejor cogemos esto, que necesitamos dinero, eh. Sí, sí, trae. Que haces todo el dinero. Bueno, 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 la clase de la luz, eh. ¿Cómo están todos, eh? Ostras, necesitamos una habitación o algo, tío. Tenemos todo lleno, eh. Bien. ¿Aquí se puede saber cómo se puede subir esto? Porque, vamos, aquí hay gente dormida, seguro. Pues nada, a ver, que necesitamos... Ostras, necesitamos otro dormitorio. A ver, los nuevos dormitorios, ¿dónde los vamos a hacer? Aquí. Aquí, después de las clases, el nuevo dormitorio. No podemos expandirnos mucho más para la izquierda, eh. Tengo que tener cuidado. Esto 100, esto 100. Aquí me falta un montón. 300. ¡Uh! Y la luz. Nuevos elfos. Ojo, esto está muy chingón, eh. No, no, necesitamos esto. Ah, un refractorio. Permite a siete miembros de los... O sea, a siete profesores restaurarse, ¿no? Incrementar todo, eh. ¿No? Incrementar todo. Sí, sí. ¿Dónde pueden comer? Vale, ¿dónde ponemos los profesores? Aquí, ¿no? Aquí encima. No, no podemos. Pues aquí. Ojo, me gusta cómo va quedando, ¿no? Joder, lo que pasa es que quiere hacer una torre súper alta. Ostras, ostras. Tú, tú, tú. Mira, mira, mira. Madre mía, pero pobres alumnos. Ostras, el del cuerno, el del cuerno. ¡Oh, que lo han convertido en un tonel! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver. Eh... ¿Que decidamos becas? Jolines, que me mandáis a unos estudiantes que son delita, eh. A ver. ¿Listo? Dice, sí. Y damos becas especiales para una educación en Licántropo. Licántropo es lo de los lobos, tío. ¡Ah, para integrarlos! Ostras, tú. Pero a ver si me la van a liar, eh. Que esta gente es peligrosa. No, 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 no. No, no. Nosotros damos... Nosotros damos becas normales. Y tenemos que traer a 6, jolines. Y damos la clase nueva, tío, eh. Pues venga. A ver. Que estos son los de las becas. Claro, estos si los desechamos no pasa nada, ¿o sí? Atlético. Mi procrastinador. Gryffindor. Tú. Tú, tú, tú. Feo, fuera. Este de las gafas... Cómico. Ah, es Glytherin. ¡Molly! Es que no vales para nada. Y este... Este tiene muy mal color, eh. Y feo. Ah, Glytherin. Y Raymond... Alérgico al polen. Ah, tío. Tú no te mereces venir al colegio. ¡Ojo, la cuchilla, tú! Oye, pero esto es en serio. Oye, ¿qué tal van? Ah, claro. Es que esta era la clase S de asesinos, tío. ¡Muy! Ah, mirad, ¿veis? Esto es lo que ya... Lo que hay, jolín. Supongo que esto es lo de que vamos como combinando, ¿no? Porque aquí, ¿veis? Y esto... Cenotafo. Jolín, tío. Palabra más rara, ¿no? Bueno, eso para hacer necromantes. Ostras, pues tenemos aquí una pasta para gastar, eh. A ver, ¿qué podemos coger? Ostras, tío. ¿Listo? Para hacer wafflers. Bueno, 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 bueno. Esto ya es magia oscura máxima, eh. No, no, tráeme... Sí, sí, lo del janitor. A ver. Oye, ¿qué me están liando ahí? ¿Lo habéis visto? Este, el gordito. Oye, ¿y aquí? O sea, tío. Tío, que me la están liando. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué están haciendo, tío? Que va todo el mundo despavorido corriendo de la que han liado aquí dentro. ¿Pero esto que es un espíritu? Oye, eh, eh. Vine, arráglame esto. ¿Qué pasa aquí? Oye, aquí han abierto un portal, por cierto. ¿Lo habéis visto, no? Oye, ¿pero qué están haciendo aquí? Tío, te veras están liando. Madre mía. Que nos ayudamos ahí con las vacas. No, no, no vamos a coger a nadie. ¿Qué necesitamos hacer una nueva casa, tío? Oye, aquí... Oye, esto es que tope, eh. Esto era la clase de pociones. ¿Este lobo dónde ha salido, tío? Neutral, evil, jolín. A ver. Ah, bendecido por el dragón negro. Eso ya sabía yo que era buenísimo. Y por el morado. ¿Ves? Se ha hecho guapo este, eh. El werewolf. El lobo. No, perdón. Oye, necesitamos... Una nueva casa, por favor. Perfecto, perfecto. Nueva casa. Bueno, 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 bueno. Está claro, ¿no? Ahora se viene Ravenclaw. Ahora se viene, mira. Raven... Ravenclaw. Ravenc... Ravencalu. Ravenclaw. Así. Sí. Esto era plata y azul, ¿no? Sí. Espera, vamos a cambiar un momento. Sí, sí. Así puede quedar muy bien. Aquí vamos a ponerles el... Plata. Pero es que me gustaría un plata brillante. Ah, eso es. Y azul... Azul eléctrico. Por favor. Eso es. Oye, mira, esto se lo vamos a meter Dora. Y... Esto que... Joder, es que este lo cambiaron, ¿verdad? Uy, no, no, no. Espera. ¿Qué era? Lo de Ravenclaw. Espera, a lo mejor viéndolo me acuerdo. Bueno, estos son inteligentes. A lo mejor si sale una corona se lo dejo así, eh. No. O sea, por ejemplo, eh. Es que tienen un pájaro, ¿no? Oye, se lo voy a dejar así. Vale, estos tienen que ser. Vale. Bueno, todo el mundo solo nos falta por poner naturaleza, eh. Pero estos me interesa. Arcano. Porque tenemos que hacer unos archimagos potentes, eh. Pues mira, este arcano. Y en la cuarta casa los haremos de la naturaleza. Arcano y luz, ¿no? No, arcano. Sobre todo prioridad arcano, vale. Elegidos por la luz. Vamos. Bien. Entrenados. Aprendices de alquimia. Joder, qué rabia, tío. No, a este. Vale. Y aquí, a ver. Disciplos del Shadow, no. Trabajadores, venga. Que me interesa hacer este. O sea, me interesa que vaya rápido. Oye, azul. Si estas trúnicas van de azul, venga. Nueva casa. Ravenclaw. Venga, vamos a coger cinco estudiantes de Ravenclaw. Bueno, todos. Trabajadores. Mira, ruta vaga. Es que habéis tenido una suerte. Omurchu. Nicolaus. Joder, en el Ministerio de Distracción, eh. Eso hay que parar eso, eh. Hay que parar eso, eh. Hay que parar eso como sea. Oye, eso habéis fijado. Madre mía, estos de locos, eh. Oye, pero ¿quién abre estos portales del tiempo, tío? Mira, mira, mira. Es este. Oye, tío, que no me la liéis sin clase, tío. O sea, pero ¿quién crea eso, tío? Bueno, ¿tú has ido tú? Alfred, sí. Ahora se va corriendo, eh. Oye, que venga alguien a cerrar. Mira, 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 mira. ¿Lo habéis visto, no? Ay, le he debido dar aquí sin querer. Pues vamos a coger solo los buenos para Ravenclaw. A ver. Tú nada. Dirigente aléjico al polen. Te vas a rey, Ravenclaw. Shadow distinto. Ostras, este sería muy bueno para allí. No. No. Tú sí. A Ravenclaw. Venga. Mirar, 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 eh. Mirar cómo lo cierra, tío. Fotaca aquí, eh. Fotaca. Oye, ¿se ha hecho o no? Es que no me sale la imagen de que se ha cogido. Yo creo que sí. Sí, no, bueno. Tendré que entrar. Ostras, me veo, tío. O sea, que van los profesores aquí a cerrar las liadas estas. Ostras, qué bueno, tío. A ver, ¿hay alguna liada más en mi escuela? No, no. Este está ahí con la cuchilla. Ojo, qué miedo, ¿no? En la Escuela de la Luz, aquí. Aquí es donde descansan los profesores, ¿no? Oye, ¿esta habitación cuál era? Ah, sí, el del janitor. Del vedel. Mira, mira, mira cómo vienen, eh. Uy, está. Mírala, eh. ¿Cómo que la escuela con una disciplina? Pues si tenemos una cárcel. No, eso no es para decir los padres. Oye, que tenemos una cárcel aquí, eh. O sea... Ah, ¿esto se puede tocar? No. Vale. Oye, vamos a hablar con más gente, eh. Vamos a ir a hablar con el rey. A ver. ¿Cómo está el rey? Ah, ¿nos dan vendedoros? Ah, vale. Vale, vendedoros cada vez que reclutamos a un estudiante. A ver, te quiero hablar con el rey. Ah, que estoy muy ocupado. Uy, señor, no me gustaría molestarlo. Ah, es que va a empezar una cacería real. Ojo, ojo, eh. Vale. Solo vengo para hablar de su buena benevolencia. Que necesitamos dinero. No, no. Ojo. Sí, sí. Oye, que quiero ir a cazar. ¿Puedo ir? Ah, ¿no me deja? Pues nada. Que se lo pase bien en la cacería. Oye, oye, que tenemos aquí para hacerlo de alquimia. Vamos a hacer una torre de alquimia. Esto era de alquimia, eh. Ostras, es verdad. Teníamos que haberlo hecho... Bueno, pues venga. Todo es para Gryffindor. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Ojo! Jonathan. Jonathan Cerefuleas ha vuelto pesante. ¿Cómo? Ah, eh. ¿Pero cómo es esto? Ah, o sea, hemos licenciado a uno y le han dado lo de... Lo de campesino, tío. ¿Vale? Aceptamos su destino. Ostras, que puede estar muerto, eh. O Squire o Escudero. No, no, sí. Oye, perfecto. ¿Y este? Mago de... Mago de... Pueblo. Bueno. Pues vale. Aceptaremos su destino, ¿no? Gracias a su estoicismo. Undertaker. ¡Ojo! El enterra muertos, eh. Y si lo mandamos con un... Con un cuerno, tío. Vale, tres, cuatro. Otro Undertaker. Vale. Futuros. Ah, pero yo creo que estos que promocionan, eh. O sea, que llegan como al siguiente año, ¿no? ¿O cómo es esto? A ver. Espera. ¿Dónde podemos ver eso? Aquí. ¿No podemos ver aquí los que han ascendido? Mira Infringer, tío. Infringer, tío. Infringer es muy mal estudiante, eh. Oye, ¿esos han ido o no? Sí, se han debido ir porque, ¿veis? Esto lo teníamos igualado. Eso es que los hemos licenciado. Vale, necesitamos tres nuevos estudiantes. Un momento. Dame tres estudiantes, a ver. A ver. Ah, no. Teníamos quince. Pues ahora nos falta uno de Gryffindor. Pues a ver, hay que coger uno bueno, eh. Popular. Álgico a los crustáceos. Pues venga. No, no. Uf, no me molas. A ver. Comical. Steve Fass. Down to Earth. No. Un elfo. Sí, sí, sí. El elfo. Ah, Gryffindor. Y el resto nada. A ver, vamos a construir un poquillo, ¿no? Vamos a construir porque tenemos esto aquí súper parado. A ver. Venga. Del Shadow Deck. Ojo. Para incrementar la reputación con el señor del malo. Oye, pues tenemos que ir a hablar con ellos, eh. A ver. ¿Dónde podemos poner esto? En nigromancia. O en la cárcel. Para que se rehabilite el que venga a la cárcel, ¿no? Porque se me rehabilitarán como señores oscuros y no quiero. En... Venga. En la clase esta del club de los asesinos. Vale. Del arcano. ¿Listo? Qué bueno, ¿no? No. El dojo. Dame el dojo. Es una habitación. Podemos ir haciendo como torres, ¿no? No. Vale. El dojo. Mira. El dojo va a venir... Aquí. Perfecto. Janet. Tú eres la profesora del dojo. Esto será para entrenar, ¿no? Vale. Elemental skills. Muy bien. Eh... Vale. De alquimia tenemos... Este es el observatorio. Este me mola de hacerlo, pero tengo que hacerlo arriba, eh. ¿Cuánto se puede subir para arriba? Pues un montón. Pues vamos a esperar, eh. Uy, sí. La enfermería. ¡Ay! A ver. ¿Quién es la enfermera? Neutral. Evil. Ah, pero aquí dais clase. Pues nada. Tú eres la enfermera. Pero aquí dan clase, ¿no? Ah, es para quitarle los cuernos y esas cosas. Jolín, pues si lo sé, no lo hago. A ver. De la luz. Ojo. Sí, sí. El banner de la Inquisición este. Ahí. A ver. Qué bueno, qué bueno. Venga. Y de la alquimia. Sí. Dame la clase de encantamientos. Que no la tenemos. Esto lo estamos haciendo aquí, ¿no? Ah, es que hemos hecho también un dormitorio, amigo. Pues ahí. Juliet, tú eres la profesora. Hombre, como estáis viendo, no nos estamos fijando mucho en qué hacemos, pero bueno. Vale. Pues oye, venga. Darle caña. Ah, tenemos que... Vale. O sea, tenemos que licenciar a 110 estudiantes, ¿eh? Jolín. Casi nada. Espera, que vamos a ir a hablar por el Señor de la Muerte. ¿Dónde está este hombre? Listo. ¿Qué teatro? ¡Oh! Qué bueno. Oye, aquí no está... El Señor de la Oscuridad. A ver qué nos dice. ¿No podemos ir a hablar con él? Ah, poniendo disponible, ¿verdad? Ah, vale. Que se tiene que llenar esto. Oye, espérate. Oye, tenemos ya 54 de prestigio, ¿eh? Y aquí nos dan cosas o algo, ¿no? A ver este papiro qué es. Ah, las reglas del colegio. Ostras, que... Vale. Sí. Fair. Bueno, vale, sí. Lo vamos a poner estricto. Es que no los quiero mandar todos al cartel. Otras reglas. Ah, sí, sí. Oye, que tenemos que hacer la copa de las casas, por supuesto. Licenciarlos antes y darnos dinero a un sponsor. No. Preselección. Nah, no necesitamos preselección. Aquí puede venir nadie. Por 15 de oro, sí. Eso. Gratis. Salarios. Organic. Qué bueno, ¿eh? Firma. Ostras, qué bueno, ¿eh? Joli, cómo no habíamos puesto la competición de las casas, ¿no? Y aquí. Future. A ver. ¿Cómo es esto? ¿Listo? Ah. Bien. ¿Esto tenemos que ir despejando una década o qué? Bueno, esto supongo que es de todos los que vamos licenciando, ¿sabes? Nos van dando cosas, ¿no? ¿Veis? Nos incrementa porque hemos sacado un Undertaker. Bueno, que hemos sacado dos. Vale, vale, vale. Oye, qué chulo, ¿eh? Me está gustando un montón este juego, ¿eh? Oye, y aquí que tenéis dos capítulos, ¿eh? Dos capítulos de ser una valla aquí en Hogwarts. Oye, quiero ver alguna liada. A ver si me están haciendo otra liada. A ver. ¿Cómo está esta señorita? La poción. La maestra de pociones. Ah. Claro, comida y calidad. Han ido a la habitación esa que tienen. ¿A dónde va este, tío? ¡Hombre infringer! ¡Hombre infringer! Escaqueándote de las clases. A ver. ¿Tú qué tal vas? Estás en el cuarto año de siete. Tienes uno de heroísmo. Dos de retribución. Dos de nigromancia. Y ya está. Oye, hay que estudiar más, tío, ¿eh? O sea. No me dejas aquí en muy mal lugar. Alquimia. Oye, ¿por qué tenemos tanta alquimia? Espera. ¡Jolín! A ver. Que no quieras estudiantes. ¿Le debió dar sin querer aquí o qué? A ver. Alquimia. Ah. Bueno. Pero ya debemos de tener. Pues dame el alambique. Alcohol. Compone cards. Ostras. Esto en pociones, tío. La clase de pociones. Esto es aquí, ¿no? Pociones. Aquí, aquí. Méteme el alambique. Eh. Oye, ¿por qué no me dejas poner el alambique ahí, tío? No los deja, tío. Pero a ver. ¿Cómo no nos va a dejar meter el alambique dentro de la clase de pociones? O sea. ¿Me estás vacilando? Pues nada. Métemelo. En este. ¿No es su sitio? En la clase de encantamientos. ¿Qué van a hacer Whisky, tía? ¡Ey, magos! ¿Nos ayudáis? Los ladrones del... Jolín. Los ladrones de la guarida de los aventureros. Han estado... O sea. Han estado... Han estado masacrando. Bueno, masacrando no. Han estado esparciendo el caos. Jolín. Que no me seguía. Troll. Cule. Sí, sí. Le vamos a dar una lección a esa gentuza. A ver. Sí, sí, sí. ¿Cómo le damos una lección a esa gente? Ah. Oye, pero esto puede ser... Ah, sí. Como... Una tormenta de fuego y oro. No. Una fuega de tormento pondrá cada uno en su sitio. Jajaja. Qué bueno, ¿no? No, no, no. Vamos a darles una lección. Le vamos a dar una lección. Toma. Espera que ahora nos hemos debido de enfadar con estos, eh. Ahora nos generamos magia arcana. Bueno, luego vamos a ir a ver si podemos mejorar esas negociaciones. Oye, impresionante, impresionante el colegio de Hogwarts que tenemos, eh. Hasta no sé si me está tomando capturas de pantalla. Eso sí que me está preocupando. Yo creo que sí. Sí. A ver, ¿podemos hacer algo? Sí. De la magia. A ver. Este... Ah, qué bueno. No, no. Pero tenemos que ir... Yo iría haciendo habitaciones. Ah, aquí. Y con un torreón. Oye, queda muy chulo, eh. Esto. Ah. A ver. Dice, pero... Ah. Vale. Es lo que veis. Ah, vale. Es que la habitación de los trofeos... Mirad. Leer. Leer aquí arriba. Dice los artefactos, reliquias y decoraciones. Ojo, ni casualidad. A ver, que no quiero saber nada. Mira. ¿Ves? Actúan sobre los... Vale. Sobre los... Jolín. Sobre los alumnos. O sea, todo el mundo que pase, ¿vale? En horizontal y vertical. Habitaciones. Vale. Si lo ponemos en adyacentes, operan a la mitad. O sea, tiene que estar así en el torreón. Entiendo. Entonces, cuando suban, la gente... Oye. ¿Hicimos dos dormitorios? Ah, sí, sí. Pues lo está usando todo el mundo. Oye. ¿Y de comidas cómo va todo el mundo? Ostras. ¿Eso hay alguna forma de verlo? Un poco más... Fácil. No. Porque aquí, ¿ves? Salen las casas. Oye. Necesito dinero. Ostras. Ah, vale. Es que cada vez que se cumple esto... Ah. Pues necesitamos más gente, ¿o qué? Pues nada. Oye. Vamos a traer más gente. Vamos a traerlos para Ravenclaw. Todos. Veis, cada vez que reclutamos viene gente. Pero claro, hay que tener a todo el mundo medianamente atendido. Oye, ¿y lo de la copa de la casa dónde se puede ver? Que me interesa. El mapa local. El mapa local. ¿Podemos hablar? Sí. Vamos a hablar con estos. Sí. Que se han enfadado un poco, ¿eh? Estar un poco enfadados. Que se van a ir a hacer una dungeon. No os preocupéis. Pues... Podremos luchar contra las armadas de la oscuridad. Espera, es que ya veréis lo que he visto. Mirad. Eh... Hay que intentar tener a todo el mundo en positivo, ¿vale? Para hacer más magia arcana. Pues con los orcos bien. O sea que me... Ah, pero más veinticinco. Hay que con alguno que esté muy bien. Con la inquisición. Y bueno, con el rey. Eso estamos aquí con el rey. A ver, dejadme ver esto. Porque ahora esto se cumple y perdemos todo el dinero. Que no te ayudo con las vacas. Vamos a coger gente. Un momento. Eh, voy a lo loco, ¿eh? O sea, es que necesitamos dinero de esto. Del normal. A menos para hacer otra casa. Ojo, mira, 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 eh. Mira, eh. Oye, ¿esto? ¿Un troll? Oye, no hay nadie haciendo aquí... Haciendo un poquito de alcohol. ¿Y esto? ¿A qué me he aprendido? Ojo, qué bueno, eh. Oye, un momento. ¿Cómo está Voldemort, tío? ¿Dónde está? Voldemort. Ven aquí. Tú eres la primera. No estás aquí, ¿no? Voldemorta. Cuidado, eh. Uh, se va el año que viene, eh. Se va el año que viene... Y no está estudiando nada, tío. ¿Qué me estás contando? Oye, Voldemorta. ¿Y esto? Ah, qué bueno. Está en la competición de las casas. Ostras, pero yo quiero ver dónde está en plan, ¿sabes? Como para verlo. Ostras, ¿y esto qué? ¿Qué es esto? Uy, 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 uy. Esto es malo. Se está guardando el juego. Vale, pues venga. Vamos a seguir con el Shadow Deck. Name... El arcano... Esto, del arcano. Espera, lo de la magia arcana... ¿Dónde se puede poner? Vale, ha desaparecido. No sé qué ha pasado. Da igual, vamos con la alquimia. Eh... La librería. Oye, uy, uy, qué chulo, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Que aprendan. Y espera, que a lo mejor podemos hasta otro, eh. A ver... Esto. Las runas. Que quiero runas. Ahí arriba. Y... Tú, Calvin. Profesor de runas. ¿Qué es esto? Ah, esto es para que nos dé más gente. Ah, vale, que vienen dos. Pues mira, tú a Ravenclaw y tú... A ti te echamos. Ostras, mira, mira. Que han vuelto a crear otro, otro, otro. O sea... Como la lían, eh. Aquí la gente usa la magia y le importa todo, vamos, eh. La lían muchísimo, tío. A ver... De la luz. El White Dragon no lo tenemos. Pues venga, White Dragon. Tú por aquí abajo. Ostras, no me digas que ya tenemos al White Dragon. Ah, hay que limpiarlos. Oye, ¿por qué no quiere venirse el White Dragon? Ah, que lo hemos elegido y ya lo teníamos, seguro. Es que seguro, tío. Bueno. De la alquimia. ¿Qué más podemos hacer? Ostras, esto no me interesa, tío. Que no quiero que sean... Nada, pues coge otra librería. Oye, ¿podemos hacer otra aquí arriba? Oh, qué bueno, ¿no? Había que meterlo en el mismo, me da, eh. Para que aprendieran más. Pero bueno, quería hacer un torren ahí de la magia, tío. Wow. El juego está guapísimo, tío. A ver, de la magia arcana. Ostras, me tenía que haber esperado. Ah, vale, que tienen un aprendido. Ostras, es que no sé dónde estamos haciendo lo de... ¡Oh! Los orcos, pues no tengo dinero, eh. O sea, cien, ni de coña. No sé. Nos atacan cuatro. Oye, ¿este no? A ver, ¿qué pasa, no? Sí, sí, sí. A ver, que me ataquen. Pero espera, que antes tengo que hacer aquí el conselor. ¿Dónde está Janitor? Infirmary... ¿Dónde estamos haciendo la magia arcana? Bueno, da igual. Conselor Office, aquí. Y Mark, tú vas a ser... Sí, que necesitamos aquí gente, eh. Antes de que nos ataquen, eh. ¡Ojo, que vienen los orcos! Ostras, ostras, esto puede ser buenísimo, eh. A ver, a ver, a ver. ¡Ojo, que atacan a los niños! ¡Disparad, disparad! Eh, no, no quiero... No quiero estudiantes. ¡Ojo, ojo a los orcos, eh! ¡Charles! ¡Ataca! ¡Curt! ¡Venga, usar vuestras habilidades! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, mira, mira! Los de Slytherin. Ahí dándolo todo. ¡Venga! ¡Atacar! ¡Atacar! ¡Ja, ja! ¡Ojo, que nos hemos cargado un orco! ¡Cuidado que el profesor este, mi junna que acaba de llegar, está repartiendo! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Los hemos reventado los de Slytherin! ¡Slytherin cracks! Oye, esto se puede saber si hemos tenido bajas o algo. O sea... No, no se sabe. Vale. A ver... Ostras, la magia oscura es buenísimo. Lo único, déjame mirar, porque si cogemos a Slytherin... ¿Veis? Podemos ponerlo aquí. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Ja, ja! ¡Que tenemos la bola, tío! ¡Y eficiencia! ¡Ah! ¡Vale, vale! Esto ya vale 500... A ver... La magia y arcana. Que me faltan cosas. Esto... Oye, pero no me harán liadas aquí, ¿no? De... De portales interdimensionales y cosas, ¿no? A ver... Ya no podemos usar... Ojo, el de naturaleza no les estamos especializando en naturaleza, eh. Ah, ¿sí? ¿Shadow? Sí. A ver... Esto es nuevo. ¿Listo? Ah, lo de los waffles, pero eso lo he puesto. A ver... Dame el esto de monó... Ah, no, pero aquí no. Pues nada, haremos una torre aquí. Y... Oh, champi. A ver, un breakable. Sí, sí. O sea, alguien de las artes oscuras tiene que ser un breakable. A ver... Oh, que vienen dos. Necesitamos uno para Ravenclaw. ¿Tú? ¿Caotic Evil? Sí. Venga. Y tú no vienes. Fuera. Ostras, me gustaría tener dinero, tío, pero para subir esto. ¿Habrá alguna forma de subirlo? Eh... Déjame hablar... Oye, los orcos habrán enfadado un montón, ¿no? Uf, eh... No estamos con nadie contentos, eh. Con la Inquisición, sí. Ah, vamos a hacernos amigos de estos. De... De... De los... Para que baje el salario de los profesores, eh. Para que nos haga más barato. Ah... Oye, pues a lo mejor me interesa lo de las vacas, eh. Sí, sí. Toma, toma. Oye, gente. Espera. Déjame hacer una fotaca que está quedando esto. Hogwarts, impresionante. Lo dicho. Oye, suscribiros, darle a like. Y si queréis ver más vídeos de Hogwarts de Spelcast University, os espera aquí, en mi canal. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Chao.